No necesito tu lástima No necesito de ti Ya me has dañado bastante Pero no he de morir Siempre jugando conmigo Amenazas que te vas De que te largues lo acepto Pero que vuelvas jamás Sigue tu vida sin mí Sigue de frente y no vuelvas Que quiero verte partir Por favor no te detengas Sigue tu vida sin mí No quiero verte a mi lado Fue mucho lo que sufrí Pero quedó en el pasado Y sigue tu vida sin mí De que te largues lo acepto Pero que vuelvas jamás Sigue tu vida sin mí Sigue de frente y no vuelvas Que quiero verte partir Por favor no te detengas Por favor no te detengas Sigue tu vida sin mí No quiero verte a mi lado Fue mucho lo que sufrí Pero quedó en el pasado Música 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 Gracias por ver el video.